El que solo llega a preguntar si hay cupo y se va de la barbería Buenas, oye compa, ¿cuántos tienes? ¿Qué pedo compa? Ahorita hay ocho, si quieres esperar, dele Dele pues, al rato vuelvo entonces, dele, dele Es maestro, ¿y ahora cuántos hay? Ahorita quedan cinco compa, si quieres esperar, dele con todo ahí Dele pues, más al rato vuelvo entonces ¿Qué pedo compa? ¿Y ahora cuántos hay? Esta chupilla compa, ¿no estás viendo que no hay ninguno ahí? Y va a estar maleado compa, ¿sabes qué? Más al rato vuelvo Este maestro, más al rato viene, hoy nunca viene, acota los de pelo ni porra El que espera casi todo el día y al final se termina yendo ¿Qué onda compa? ¿Cuántos tienes? Tengo tres maurita, ¿tres? Dele pues, vamos a esperar ahí Siguiente Siguiente Y además, ¿para qué se va a cortar el pelo? Y mira que lo andaba nítido No, hombre, yo creo que la barba, ¿qué va a hacer? Siguiente ¡Ey, el perro! ¡Se mataste donde va vos! Ya Que es tú, que ya vos lo falta uno y ya voy yo, que falta poquito Siguiente Espere, compa, que me cae una llamada ahorita, ve Aló, aló ¡No, hombre, en serio! Ya va a tener, ya ¡No, hombre, compa! ¡Vuelvo al rato! No, me parece que este chico sea muy listo El que se duerme cada vez que siente la máquina en el morro Siguiente Compa, ya sabe, va la disminución ahí, el low face Dele, dele, dele Siempre con la salva Simón Bueno Endereza la cabeza, por favor, endereza la cabeza Ey, que endereza la cabeza Endereza la cabeza Que endereza la cabeza, mi niño Ajá, sí Se lo vio, se lo vio ¡No! ¡Se me va la pija, compa, de aquí! ¡No vuelvo aquí! El barbero que te quiere bañar en la barbería Pucha, compa Anda el pelo un poquito resecto, oye Le voy a echar un poquito de agua, no se preocupe Está bien, compa Bueno, compa, es que no tiene más agua ahí que no me echa, compa ¿Sí? ¿Sí?